Hola amigos, ya estoy otra vez aquí de vuelta y bueno, antes que nada pediros disculpas por haber tardado tanto tiempo en volver a hacer un vídeo pero bueno, por temas laborales y personales he ido muy liada y no me ha sido posible Sorry Me voy a centrar, hoy el capítulo de hoy lo voy a centrar en el miedo de nuestros perros Hay una serie de señales de alarma que nos demuestran que nuestro perro está pasando miedo o una situación de estrés y es muy fácil de detectar, cuando ellos bajan las orejas, hacia atrás, las bajan y las retiran hacia atrás el rabito entre las patas, agachar la cabecita, esos gestos denotan miedo, estrés Hay otro que la gente confunde que es que el perro abra constantemente la boca o bostece Ese es que está liberando ansiedad, está liberando estrés De alguna manera se está relajando, su forma de relajarse Y luego hay algo muy importante que tenemos que hacer cuando nuestro perro padece una situación de estrés o bien porque no le gusta que se acerquen otras personas a él o otros perros Con las personas es muy fácil No debemos dejar que se acerque cualquiera a nuestro perro y directamente le eche la mano a la cabeza, a las orejas o se le quede mirando fijamente a los ojos No debe haber contacto directo con ellos porque ellos entienden cuando les miras directamente a los ojos que es una amenaza, que le estás intimidando y que después de eso va a haber un ataque Entonces van a tener todavía más miedo En perros de razas con más agresividad o grandes y tal puede ser un problema O en razas pequeñas si son muy asustadizos porque podría desembocar ese miedo en un ataque, en un muerdisco a la persona que le está produciendo esa agresión, aunque solo sea visual, solamente los ojos, ¿vale? Miradle directamente a los ojos Es muy importante cuando una persona extraña, si nuestro perro es miedoso, se acerque a saludarle que lo haga o bien por la zona del pecho y la tripa que no les crea ninguna ansiedad Para ellos eso no es una provocación no es un síntoma de ataque O en el cuello Pero nunca Ni en la cabeza Ni en las orejas En el cuello o en la tripa Sería la forma de saludarles Y siempre primero que esa persona extraña que va a saludar a nuestra mascota Primero le deje olerle Que no haya contacto visual Si puede ser de espaldas la persona Acerque la mano Para que el animal vea que totalmente es inofensivo Que no va a producirle ningún ataque Y una vez que el perrito huela a esa persona A continuación ya puede acariciarle Pero siempre, repito, sin intimidarle No agarrarles de la cabeza Esa manía de achucharles a un perro que no conoces No lo hagáis nunca Porque no sabéis cómo puede reaccionar Y para ello, repito, es un ataque Una cosa muy importante Que todos nuestros perros, da igual la raza que tengan O la edad que tengan Pueden parecer Es producir ladridos Por una reacción Por algo externo Que les provoca ocasionalmente O habitualmente miedo Puede ser cualquier cosa Con Luqui nos pasa Que aquí vivimos muy cerca del campo Y habitualmente pasa un caballo Un jinete con un caballo Y pasa galope Cerca de mi casa Y yo vivo en un bajo ¿Qué ocurre? Que Luqui no sabemos por qué El ruido de las herraduras con el asfalto Le provoca ansiedad Y es un... Como ya de por sí Luqui es un poquito miedoso Pues le ha desembocado En que cada vez que pasa el caballo Él comienza haciendo como... Como ruidos así Y acaba ladrando Y es puro miedo Nos hemos dado cuenta De que cometíamos un error Cuando ellos tienen miedo Lo que no debéis hacer nunca es Ni cogerlos Para acariciarlos Ni decirle palabras de aliento Ay pobrecito que tiene miedo No No debéis hacer ninguna de esas cosas Lo que tenéis que hacer Cuando algo externo Provoque una relación de miedo En vuestro perro Es todo lo contrario Primero Actuar con normalidad Que ellos No asocien Su miedo A que está justificado Porque tú también cambias tu actitud Te pones nervioso Gritas Bueno ya no digo Castigo físico Ya ni Es que ni me lo planteo Pero hay gente que lo hace Les da mafote o les da... Eso está fatal Porque lo que estáis haciendo Es provocar que todavía Su miedo aumente A ese estímulo Lo que tenéis que hacer Cuando veáis El primer atisbo De que vuestro perro Va a sufrir Un ataque de ladridos Porque tiene miedo Un ataque de pánico Que para ellos Lo pasan fatal Que es que baja las orejitas ya Y le veis con la cabeza agachada Al rabito entre las piernas Cuidado Va a sufrir el ataque de pánico De miedo Lo que tenéis que hacer Es que su cerebro Desconecte ¿De qué manera? Muy fácil Primero tranquilidad Y luego os aconsejo Un método muy bueno Que es Si estáis por ejemplo en casa Jugar al escondite con él Que les encanta Echar a correr Para que él te persiga Y hacerte unas cuantas carreras Con él Eso automáticamente Desconectará su cerebro De esa sensación De ese estímulo externo Que le producía miedo Al desconectar Ha olvidado el motivo Por el que tenía miedo Y por consiguiente Ha olvidado el miedo Así que es muy sencillo Podéis correr Podéis jugar al escondite Podéis coger un juguete Y jugar con él Nunca lo cojáis en brazos No le digáis palabras Como si fuera un niño pequeño Porque no lo es Y es un perro Y tiene miedo Y el miedo Solo hacéis que fomentarlo No hay que tratarle Como un bebé humano Porque un bebé humano Sí que se sentiría cobijado Pero el perro lo que siente Es que su sensación Era real Tiene que tener miedo Porque vosotros lo estáis protegiendo Con lo cual estaba haciendo bien Teniendo miedo Y no es cierto ¿Vale? Y bueno Hoy he hablado del miedo Pero El próximo capítulo Creo que va a ser muy interesante Porque voy a empezar A investigar Con el famoso clicker No sé si lo habéis oído nombrar Que es un buen método De adiestramiento Y quiero empezar A practicar con Luqui Porque todo el tiempo Que paséis con ellos Adiestrándolos Enseñándoles cosas Para ellos No deja de ser Un estímulo mental Y físico Que les favorece muchísimo Son mucho más felices El hecho de dedicar al día A él exclusivamente 20 minutos diarios O 30 minutos diarios En el aprendizaje De algo concreto Sea lo que sea Para ellos Es que estéis compartiendo Vuestro tiempo con ellos Y lo necesitan Necesitan esa seguridad Esa estabilidad Saber que estáis allí Para quererles Para cuidarles Y para desarrollar También su intelecto Su poco ¿Vale? Bueno Pues aquí tenemos Al pequeñazo de la casa Diles Hola ¿Cuánto tiempo sin veros? Me acabo Bueno Le acabamos de bañar Y está todo esponjosito Que le encanta que le bañes Y está todo suave Diles Mi mami está aprendiendo Mucho Mi mami humana De cómo hacer Para que yo no tenga miedo ¿Verdad cariño? Claro Porque yo soy un poco Miedo sin Y no muerdo Ni ataco Ni soy agresivo Pero lo paso muy mal Bueno chicos Lo dicho Os mandamos un beso Enorme Gracias por estar allí Y por seguirme A mí Y al pequeñajo este Que es el protagonista ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Estad atentos Que será muy pronto Un beso Mándales un beso Mi amor No a mí no A ellos Siempre me lo das a mí ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.